¡Suscríbete al canal! El conductor del primer vehículo desciende y comienza a discutir con el otro automovilista. Este se echa en reversa para después intentar atropellar al sujeto, quien termina cayendo en el camellón. Otro automóvil que busca pasar por el costado derecho es golpeado por el agresor en su intento por darse a la fuga. Los hechos ocurrieron este lunes y hasta el momento el conductor de este bit rojo no ha sido identificado. La locura total en las calles de la Ciudad de México. Y ayer, gracias a Dios, concluyeron las campañas electorales, pero los ataques en contra de los candidatos no concluyen. En San Luis Potosí, Erika Briones, candidata de la coalición PRD PAN a la presidencia municipal de Villa de Reyes, fue víctima de un atentado. Hombres armados le dispararon cuando viajaban en una camioneta junto con su hijo. Previo a su cierre de campaña, Erika Briones denunció que elementos de la Guardia Nacional que la custodiaban no hicieron nada durante el ataque. Horas más tarde, la candidata informó que ya había detenidos por el atentado en su contra, el cual, según ella, fue realizado por el equipo de su rival del PRI, Abigail Rodríguez. Este fue el momento del ataque. Iba en camino al cierre de campaña y de pronto, sobre el camino principal, llega una camioneta y nos impacta. Y sacan armas de fuego. Atrás venía la Guardia Nacional, que no hicieron absolutamente nada. Vengo con mi familia, con mi hijo. Y esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, pero pasa, desgraciadamente, así el país. La Fiscalía General de Guerrero informó la mañana de este miércoles que la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Kutzamala, Marilu Martínez, secuestrada junto con su familia, la noche del martes ya había sido liberada y se encontraba sana y salva en su casa. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los detalles de su liberación y sí hay personas detenidas. Saludo con mucho gusto a Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paco. Muy bien. Qué gusto saludarte esta mañana. Y en más de este clima de violencia lamentable contra los políticos, aquí le informamos que el martes había sido detenido Fernando N., uno de los presuntos homicidas. Familiares y amigos de Fernando se manifestaron frente al Cerezo de Celaya, donde se encuentra recluido, porque aseguran que la Fiscalía General de Guarajuato solamente buscó chivos expiatorios para esclarecer el crimen lo antes posible. Denunciaron que su captura se llevó a cabo sin una orden de aprehensión e incluso argumentaron tener pruebas de que a la hora de que fue atacada Alma Barragán, Fernando estaba muy lejos del lugar. Ese día, más o menos, la hora que dieron la muerte de la candidata, ese día, esa hora estaba con nosotros, teníamos que darse. Ellos están haciendo más cosas para después ya achacarles más cosas cuando nada de esto es cierto. Las pasiones desbordadas y el fanatismo político no tienen cabida bajo ninguna circunstancia. Vean nada más cómo dejaron a Álvaro Morales, representante de Morena ante el INE, en el municipio de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Y es que la noche del martes, él acudió a realizar una fiscalización del cierre de campaña de Abdala Carmona, candidato del PAN a la alcaldía de Nuevo Laredo. Y luego de terminar el trabajo, fue golpeado por varios jóvenes cuando se dirigía él ya a su automóvil, debido a que sufrió probables fracturas y hematomas, tuvo que ser internado en una clínica. Álvaro Morelos denunció que las personas que lo agredieron son militantes del PAN y además le robaron el celular, cartera y otras pertenencias. Momento también de saludar a Samantha Robles con una información, un adelanto del clima. Sammy Rocks, adelante. Muchas gracias, queridísimo Francisco, Paco. Muy buenos días, tenemos la información muy importante. Está concentrada toda la actividad de nublados en el centro del país. Esto nos está diciendo las lluvias, lluvias que ahorita en Ciudad de México y en alrededores a esta hora se están presentando. Maneje con mucho cuidado si sale de casa a esta hora en todo el Valle de México, centro, occidente y oriente. Se estarán presentando lluvias lo mismo una tarde-noche. Está concentrado por canales de baja presión, aporte de humedad de blanca, a pesar de que se sigue alejando como una depresión tropical, y los canales de baja presión en el oriente con celdas de tormenta desde Tamaulipas, Nuevo León, prácticamente Veracruz y Tabasco. Esta y más información en un momento más, sí, querido Paco. Gracias, Sammy. A cinco días de la supuesta retención armada en Matamoros, Tamaulipas, de la que fue víctima Mario Delgado, que ve gente armada. I see people with long weapons. El presidente nacional de Morena volvió a hablar del tema. Informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investiguen los hechos. Tras reiterar que los hombres sí iban armados, aseguró que hay complicidad entre el gobierno del Estado y el crimen organizado, y su retención obedece a un móvil político. Pedimos que se revisen todas las imágenes del C4. Ahí se va a ver con claridad la amenaza del vehículo, cómo se nos cerró de manera brusca, violentamente, obtuvo acercamientos y cómo nos obliga a detenernos, apuntándonos con armas. Hablando del gobierno de Tamaulipas, Dulce María Sauri, quien es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, rechazó la petición de Morena para promover ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas. ¿Por qué? Por no retirarle el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Dulce María Sauri detalló que la decisión del Congreso de Tamaulipas se encuentra dentro de estos supuestos previstos en el artículo 111 constitucional. Momento también de saludar con mucho gusto a Enrique Villanueva. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buena mañana, gusto saludarte. Oye, te cuento que los partidos de oposición de Israel anunciaron que han llegado a un acuerdo para la conformación de un gobierno y terminar así 12 años de mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu. El partido islamista lista árabe unida fue la formación política que aseguró la nueva coalición del gobierno. De regreso a México con los actos vandálicos de los normalistas. Ayer, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de Mactumatzá realizaron pintas y arrojaron cohetones al acceso de las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Los normalistas lanzaron consignas para pedir la liberación de sus 19 compañeros detenidos en Chiapas por la toma de una caseta, además de exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, parece que estos maestros, pero del desmadre, se salieron con la suya. Un juez de control liberó a los 17 normalistas de Mactumatzá y a los dos indígenas que apoyan el movimiento detenidos el pasado 18 de mayo por la toma de una caseta en Chiapas. Los 19 abandonaron el penal de la mate durante el transcurso de este miércoles. Sin embargo, esto no los absuelve de los delitos de robo con violencia, daño, motil y pandillerismo, por lo que al seguir su proceso en libertad deberán de acudir a firmar 15 días, bueno, cada 15 días. Vamos a más información. Les platico que la empresa noruega DNB, la que está realizando el peritaje externo del desplome de la línea 12 del metro, terminó, ya concluyó con los trabajos de campo, mientras que el análisis de pruebas de laboratorio tiene un avance del 20%. Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México, informó que en el caso de la revisión documental hay un avance del 30%. Precisamente se cumple ya un mes de la tragedia en esta estación de Los Olivos y todavía hay siete personas hospitalizadas por este colapso de los dos vagones del metro. Armando Ocampo, comisionado ejecutivo de atención a víctimas, detalló que dos de ellos están graves, tres personas delicadas, dos más están estables. Sobre la ayuda que se entrega a las familias de todas las víctimas, informó que si alguien no puede acceder a pensiones, el gobierno de la Ciudad de México les va a otorgar un plan individual. En su defecto, si algún núcleo de familia no va a poder acceder a alguna pensión derivado de estos regímenes de seguridad social, la CEAVI va a reparar esa vulnerabilidad a través de los planes individuales de reparación. Y momento también de saludar con gusto a Marlene Stahl. ¿Cómo está? Muy bien, Paco. Buenos días. Muchas gracias. Son las cinco de la mañana con 59 minutos. Todavía alcanza hacerse su café y estar bien informado aquí con nosotros. Recuerden que a través de Arroba Imagencia lo invitamos a participar todos los días en nuestra pregunta del día. Hoy queremos saber, a tres días de las elecciones, ¿cree que hay paz y tranquilidad en México? Sí o no. Comparta su opinión a través de Arroba Imagencia con el hashtag Abre los Ojos. Y por supuesto, ya lo sabe, quédese muy al pendiente de toda la información. Contigo, Paco. Regreso. Y luego de 10 días de plantón y a 24 horas de vandalizar las sedes de los órganos electorales, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero bloquearon de manera intermitente la autopista del Sol en Chilpancingo para exigir al gobierno del estado 600 basificaciones y 300 recontrataciones de docentes. Los maestros recriminaron a las autoridades que están más interesadas en garantizar las elecciones que la educación de miles de niños en las zonas alejadas del estado. Incluso amenazaron con impedir las elecciones del próximo domingo en Guerrero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, hablaron sobre la cooperación mutua en materia migratoria, el desarrollo de Centroamérica y la distribución de vacunas en contra del COVID. Esto en el marco de la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana en San José. Los funcionarios reafirmaron su compromiso por promover la seguridad y prosperidad de ambas naciones, así como fomentar el desarrollo económico en Centroamérica. Acompáñame, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Y es que ya le comentaba que los partidos de oposición de Israel anunciaron un acuerdo para la conformación de un gobierno y terminar así con los 12 años de mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu. Según el acuerdo, el líder del partido de derecha, Yamina, el ultranacionalista religioso Naftali Bennett, asumirá primero como primer ministro y después será reemplazado en agosto del 2023 por la centrista laico y líder de la oposición, Jair Lapid. El acuerdo debe reducir el respaldo del parlamento israelí antes de que el gobierno de unidad pueda asumir el poder. Y de este lado del continente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizará su primer viaje a Guatemala y a México, donde buscarán reducir la migración. Desde la región, de acuerdo con sus asesores, también se concentrarán en áreas como desarrollo económico, clima, seguridad de los alimentos y temas de la mujer. Harris llegará a Guatemala el domingo 6 de junio y viajará a México hasta el martes 8, mismo día en que planea regresar a Washington. Y mire, para cumplir su meta de vacunar al 20 por ciento de los adultos de Estados Unidos para el 4 de julio, el presidente Joe Biden lanzó una campaña llamada Mes Nacional de Acción. Incluye nuevos incentivos y la posibilidad de inyectarse en barberías, así como guarderías gratuitas para los padres que necesiten inmunizarse y una competencia entre ciudades por la mayor tasa de protección. Estados Unidos se dirige hacia el verano, dramáticamente diferente del verano del año pasado, un verano de libertad, un verano de alegría, un verano de reuniones y celebraciones. A pesar de todo el progreso que estamos haciendo como país, si no están vacunados, aún corren el riesgo de enfermarse gravemente, morir o contagiar la enfermedad a otros. Y mire nada más lo que está pasando del estado de Virginia Occidental, que dio un impulso al programa de incentivos para que más residentes se vacunen contra el COVID. Pero adivine que el gobernador Kim Justin anunció que todos los residentes que reciban la vacuna tendrán la oportunidad, ya sea de ganar una beca universitaria, un camión o, por qué no, un rifle de casa. Además, un gran premio de 1,588 millones de dólares. El programa se realizará el 20 de junio al 4 de agosto. Y miren, en Estados Unidos prácticamente tenemos un tiroteo diario y este señor regalando rifles por vacunarse. Ahora vamos a ver en México cómo está la vacunación. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos ya 2.423.928 casos confirmados acumulados, 3.269 contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 306 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 228.146. Cuídese mucho, por favor. Cristal, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola, Quique, igual para ti. Bueno, la buena noticia es que llegaron más vacunas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegó un embarque con 585 mil dosis de Pfizer. Ya suman así 15 millones 523 mil 755 las dosis de esa farmacéutica aquí en nuestro país. La Secretaría de Salud agregó que México también recibirá esta semana más vacunas de Pfizer, de Sinovac y de AstraZeneca. Y autoridades de salud confirmaron que el próximo domingo 6 de junio, el día de las elecciones, se va a suspender la vacunación anticovid. Sin embargo, reiteraron que las personas que estaban programadas para ese día lo único que tienen que hacer es cambiar de día. Van a acudir a inmunizarse el lunes, el 7 de junio. No nos corresponde a nosotros estar promoviendo el voto, pero aprovechamos ya que hay una pregunta sumándonos a lo que la sociedad entera y desde luego el gobierno de México decimos, es muy importante votar. Hay quienes están pendientes aún de la segunda dosis y para facilitar la aplicación de la misma a los adultos mayores, sobre todo en la Alcaldía Álvaro Obregón, a partir de este jueves se abre una nueva sede de vacunación, así que pendientes estará ubicada en el Deportivo Plateros y operará de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, igual que el resto de la sede. Sin embargo, el gobierno capitalino hizo una invitación a la población a acudir en la fecha que les fue asignada para evitar aglomeraciones. Respete la fecha que le asignaron. Quique, ¿cómo va la vacunación? Así es, ¿cómo va la vacunación? Le cuento que el reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 816,380 dosis en el país, otro nuevo récord desde que comenzó la vacunación. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 31,811,913. Estas corresponden al 25% de la población mayor de 18 años. 12,919,455 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Usted ya lo sabe, son los mexicanos que han recibido las dos dosis de la vacuna. La segunda, de verdad, muy importante. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 36 centavos a la compra y 20 pesos con 36 centavos a la venta. El euro, 23 pesos con 99 centavos a la compra y 24 pesos con 61 centavos a la venta. Importante, sin duda, será la próxima semana, a partir del lunes, cuando se empiecen a conocer los resultados de la elección en los diferentes estados de la República, en los diferentes municipios, en las alcaldías de la Ciudad de México, para ver también cómo va a enfilar la economía para todo lo que resta de este año. Por supuesto que es muy, muy importante, porque hay que dar también certidumbre a todos los empresarios y esto me parece que depende mucho de la conformación que se pueda dar en el propio Congreso de la Unión, si Morena tendrá mayoría, si habrá mayoría calificada y qué partido va a poder, pues bueno, inclinar la balanza. En este momento nos vamos a enlazar con imagen empresarial y el señor Rodrigo Pacheco, Pachecation. Buenos días. Mi querido Paquito Pacheco, Pachecation, con mucho gusto de saludarte esta mañana con muchos datos. Uno es el que quizás quitó el sueño a muchos mexicanos, pero por lo visto no a tantos, porque el SAT dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria, la entidad que nos cobra impuestos a todos. Bueno, pues ya dijo que venció el plazo para presentar la declaración anual de las personas físicas, es decir, no de las empresas, sino de todos en la individual, venció el 31 de mayo. Y la buena noticia es que hubo un aumento de casi un millón de declaraciones anuales para el ejercicio fiscal 2020. En total fueron 7 millones 657 mil 168 declaraciones anuales de ISR de personas físicas. Lo anterior representó un incremento de 15 por ciento con respecto al total de declaraciones. Entonces, recordarás que en el informe de finanzas públicas más reciente, bueno, pues se daba cuenta que cayó un poco el impuesto sobre la renta, pero la verdad es que uno de los retos fundamentales que tiene nuestro país es ir formalizando a cada vez más mexicanos. No solo porque es importante que se comparta la carga tributaria, hay evidentemente sectores que no están en esas condiciones, pero sobre todo porque estos sectores que hoy no están, digamos, en la formalidad, no solo porque no tengan seguridad social, sino porque tienen pequeños negocios que no necesariamente están declarando ante el SAT, pues no tienen acceso a créditos y servicios financieros, y eso impide que eventualmente puedan crecer y estén del interés del país que esto pueda ocurrir y que también, por supuesto, todos paguemos impuestos porque no se puede transformar un país bajo la óptica ideológica que quieras, mi Paco, pues si no, si la gente simplemente no paga impuestos. No, es una obligación, hay que hacerlo, por supuesto, esa parte de la maquinaria que nos mantiene a todos conviviendo en paz y teniendo servicios, algunos malos, algunos mejores, pero servicios. Sí, siempre está el pretexto de, no, bueno, si viviera en Suecia sí pagaría todos los impuestos, pero pues por algo empezó Suecia, no, no, empezó teniendo esta cultura cívica increíble y sus calles perfectas. Yo que soy sueco siempre pagué impuestos. Sí, sí, se te ve el ojo azul hasta acá, lo puedo ver. Eso, lo que pasa es que la contaminación me los puso así. Exacto, mi querido Paquito. Gracias, señor Pacheco. Gracias, un abrazo. Buenos días, vamos al clima con Samantha Robles, Sammy Rocks, adelante. Muchísimas gracias, mi querido Paco. 6 con 19 minutos, momento de ver qué va a suceder en el país. Yo le cuento que las lluvias están presentes y van a continuar presentes dentro del centro, centro occidente, Valle de México, noreste, prácticamente ya también cubriendo la zona centro occidente muy al norte y también el litoral del Golfo desde Tamaulipas y hasta Tabasco, con suelos de tormenta en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en todo lo que es Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos. Se extiende en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Veracruz, en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas y también Baja California Sur. Los estados con pronóstico de lluvia para el día de hoy por canales de baja presión y la concentración de nubes en el centro del país. Eso es lo que está sucediendo. Blanca se sigue alejando como una depresión tropical, se va a internar en aguas del Pacífico hasta que vaya desapareciendo. Mientras tanto, se mantiene en Baja California Sur los nublados. A pesar de las temperaturas de 35, 40 grados centígrados, van a favorecer estas lluvias en el norte del país. Lo mismo en Chihuahua, en Coahuila, Nuevo León, en Tamaulipas, por allá además con vientos que van a superar rachas de 60 kilómetros por hora. Vamos a ver ahora las temperaturas en la frontera norte del país. En TJ, Tijuana llegará a 22 grados centígrados con cielos completamente despejados. Mexicali se va a los 42, también muy soleado. En Hermosillo, Sonora, nos vamos a los 41 grados centígrados. Chihuahua, capital llegará a 29 grados centígrados. Hoy, con pronóstico de lluvia, una mínima de 16. Monterrey, Nuevo León se va a los 28. Una mañana de 20 grados centígrados. ¿Y qué creen, Regios? Que hoy, con lluvia, San Luis Potosí mantendrá 20 grados centígrados solamente por la tarde. Una mínima de 13. Estas lluvias hicieron que las temperaturas bajaran desde ayer. Continúan igual hoy. Zacatecas, solamente 18 grados por la tarde. Durango, solamente 24. Bueno, Mazatlán, un poco más a la costa. Lo mismo en Baja California Sur, 32, 33 grados centígrados. Ahora, temperaturas en Vallarta. 30 grados con cielos parcialmente nublados, pero con temporal lluvioso en Vallarta, en Morelia y ¿qué cree? Que también en Acapulco. Lo mismo en Puebla, llegando a 23 grados centígrados todo el oriente con celdas de tormenta. Prácticamente todo territorio nacional con pronóstico de lluvia. Lo vemos en Tampico, en Ciudad de México, en Querétaro, Ciudad de México. Repetimos, en horas de la madrugada se estaba presentando lluvia. Continúan, entonces, pavimento mojado maneje con mucha precaución. Lo mismo en Querétaro, en zona de carretera de todo el centro del país. Guadalajara baja termómetros a 26 grados con pronóstico de tormentas eléctricas. Línea litoral, veíamos en el mapa que prácticamente desde Veracruz y hasta la Blanca Mérida se mantenían 30, 35 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. Hasta hoy, los cambios a partir de mañana. Vendría ya otra vez el incremento de lluvia. Lluvia para Chiapas y algunas celdas de tormenta en Oaxaca se van a estar presentando a pesar de los 30 grados centígrados. Y Cancún llegará a 31 con pronóstico de tormentas eléctricas. Mi queridísimo Roby, vámonos contigo del otro lado del estudio. Tú tienes toda la información deportiva. Cuéntanos. Y ya se lo decíamos, hoy se cumple un mes del desplome de dos vagones del metro en la línea 12. Murieron 26 personas. La pesadilla para los heridos continúa, mientras que los habitantes de Tláhuac, a Iztapalapa, intentan regresar a la normalidad. Esto y más al volver del coro. Ayer concluyeron las campañas y a tres días de las votaciones en todo el país hay algunos estados en donde se vive cierta incertidumbre por cómo se desarrollará el proceso electoral. Tal es el caso de los municipios de Tecoanapa y San Luis Acatlán, en Guerrero, en donde la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, quienes por cierto tienen su propio grupo de guardias comunitarios, amenazaron con impedir la instalación de casillas, ya que ellos exigen realizar sus elecciones bajo usos y costumbres. No es tanto que estemos en contra de la elección, sino que nos respeten los derechos que tenemos como pueblos. Y ya las comunidades están haciendo reuniones para que esta elección por día de partido en los municipios no se dé en Tecoanapa y San Luis Acatlán. Vámonos ahora a Veracruz, donde vean nada más lo que sucedió. Se robaron 100 boletas electorales que iban a ser utilizadas para votar en el Consejo Distrital 11 en Jalapa. Luego de levantar una denuncia penal, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado solicitó que se reimprimieran estas papeletas a las cuales se les van a colocar sellos dobles para evitar que las robadas, que están foliadas, del 9.901 al 10.000 sean utilizadas el próximo domingo. Mientras tanto, en un nuevo llamado a los mexicanos para que salgan a votar el próximo domingo, el presidente López Obrador aseguró que en nuestro país hay paz y que no hay violencia tal y como lo difunden sus adversarios. Así lo dijo en su conferencia matutina. El país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días. Se tiene garantizada la seguridad de todos para participar en las elecciones sin miedo. Que no nos dejemos intimidar. Aquí en Imagen Noticias le hemos presentado el polémico caso del grupo de autodefensas del voto que se hace llamar Los Mastines, que pertenecen al Partido de Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México. Ellos dicen que no son un grupo de choque, pero su lema es golpear a quien sorprendan intentando comprar el voto el domingo. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la amenaza de este grupo y esto fue lo que respondió. Como le reitero, de las estúpidas ideas más idiotas que he visto de verdad, en un clima de violencia, pues genera este diálogo violento, esta narrativa violenta de este grupo de malencarados. Me parece una idea, le reitero, estúpida a más no poder. Esperemos que lo hagan de manera pacífica, no tendrían por qué hacerlo de una manera distinta. Que la ciudadanía sepa que la policía va a estar vigilando, atendiendo y obviamente la fiscalía tiene su área de delitos electorales que tiene que estar atendiendo en ese momento cualquier denuncia que se presente. Concluyeron las campañas electorales, pero los ataques contra los candidatos no. En San Luis Potosí, Erika Briones, candidata a la presidencia municipal de Villarreyes, fue víctima de un atentado. Hombres armados le dispararon cuando viajaba en una camioneta junto con su hijo. A cinco días de la supuesta retención armada en Matamoros, Tamaulipas, de la que fue víctima Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue los hechos. Normalistas de la rural de Ayotzinapa y de Mactumatzá realizaron pintas y arrojaron cohetones al acceso de las oficinas de la Fiscalía General de la República. Como exigencia para que cesen las detenciones y los actos violentos en contra de sus compañeros. Hoy precisamente se cumple un mes del desplome de dos vagones en la estación de Los Olivos de la línea 12. La pesadilla está lejos de terminar. 26 familias viven el luto de los que murieron. Decenas luchan por sanar heridas físicas y emocionales. Mientras que otros miles se enfrentan al calvario de perder hasta cinco horas de su vida diariamente en el transporte público. Así como en Tláhuac, Iztapalapa, también buscan cómo continuar con su vida. A un mes de lo ocurrido, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó los principales avances en el caso. Informó que a partir de hoy, el personal de investigación forense y servicios periciales comenzó con la toma de muestras para los estudios de metalurgia y geotecnia. Además, adelantó que el concreto recolectado de las losas de la trave colapsada ya fueron trasladadas al laboratorio. Los resultados se entregarán en un lapso de tres a cuatro semanas. Después, serán integrados al expediente del dictamen final. En tanto, proseguirán los demás actos de investigación que permitirán robustecer las carpetas, como sería con los análisis comparados entre las observaciones en el sitio, así como mediciones y cálculos realizados por los peritos con la documentación del expediente único del proyecto Línea 12. Los habitantes de Tláhuac intentan adaptarse al nuevo panorama, sin la concurrida línea dorada. Los comerciantes de la zona abren sus locales con la esperanza de que aumente el flujo de clientes. Otros esperan con urgencia el apoyo que el gobierno de la ciudad les prometió. Es como un incentivo, ¿no? Como que algo que dice uno, bueno, pues de aquí nos vamos a agarrar un poquito para seguir sobresustiendo aquí. La plaza está muerta comercialmente. Entonces ahorita con Fondeso, que nos va a dar una... Estamos metiendo papeles para que nos brinden un apoyo. Bueno, Robert, vamos a seguir hablando de deportes. ¿Ya te gustó estar en esta sección, amigo? Bienvenido, con todo gusto. Bueno, ayer la Jun regresa a la América, entonces todo mundo opinando en redes sociales. Hay quienes estaban de acuerdo, hay quienes no. ¿Tú qué opinas? Mira, pues es un jugador mediático. Se viene cierto que ya no vive su mejor época, pero recordaremos obviamente con el hashtag también todo es culpa de la Jun. Le dio un título a la América en esa final contra el Cruz Azul, polémica. Y bueno, la Jun ahora regresa a la querencia, al nido de Cuapa, al ave de las tempestades, al equipo de nuestro querido Oscarito, el América. Pero a ver, unos decían que porque no la hizo en Europa, que entonces son las obras. ¿Sí o no? Es que hay mucho resquemor al respecto, porque sí, bien es cierto, Pol Aguilar, un jugador veterano muy querido en Cuapa, regresa a Miguel Ayun. Y ahora Miguel Ayun, después de su paso por Monterrey, donde tampoco, pues tampoco, no le fue mal. Pero ganaron el campeonato, ¿no? Fue campeón también de la Conca Champions, campeón del fútbol mexicano con el equipo de Reggio Montano. Y ahora el señor de la barba, Miguel Ayun, está ahora en el equipo de la América. Como yo ya me cambié a la América, entonces bien. Ah, ¿ya le vas a la América? Pues ya ves que un día sí, un día no, no sé. Bueno, pues vamos a leer tuits de lo que pasó ahí en redes sociales, si es que los tenemos ya listos. Venga. Ahí está, te invito a leer el primero. Bueno, ahí dice DLP TV oficial Miguel Ayun, deja de ser futbolista del club de fútbol Monterrey rumbo a la apertura 2021. Su próximo destino será Club América, consiguió Liga Copa y Conca Champions. Gracias por toda tu entrega, Layun, uno de los programas más seguidos allá en Tierra Regias. Muy bien, ahí está la opinión DLP. Luego Arturo de la Garza dice, cría cuervos y si ya no es San Luis y en el América otra vez todo va a ser culpa de Layun. No, hay que tenerle fe, ¿no? Mira, yo creo que el mejor momento del Layun ya pasó y ahora pues en su regreso ya es alguien bastante veterano y creo que será como cambio, no creo que sea titular. Bueno, a ver, este, Fernando Ceballos, ¿qué dice? Dice, América prepara una bomba y no es Miguel Ayun. Santiago Solari habló directamente con Arturo Vidal y estaría dispuesto a jugar con las águilas en Cuapa. Ya estudian cómo poder afrontar el fichaje. Arturo Vidal, una de las grandes figuras del cuadro de la selección chilena y que viene de ser campeón con el Inter de Milán. Así que pues son otras de las bombas que yo creo que no se va a dar, pero bueno, ahí está el tema del señor Arturo Vidal y su posible llegada a la América. Pues mira, la última palabra tiene su afición, ¿no? Si le dan o no un buen recibimiento de regreso a la América. Gracias, mi querido Robert. Como siempre, un gusto, Marlene. Vamos contigo, Paco. Y mire, Yaneth estuvo al borde de la muerte. La violencia feminicida entró a su hogar, estuvo a punto de arrebatarle la vida. Hoy está en recuperación y gracias a Dios puede contar su historia. Al regresar del corte vamos a escuchar su testimonio, la muerte en casa. Mira, ya le habíamos hablado del caso de Yaneth, quien estuvo al borde de la muerte. La violencia feminicida entró al lugar en donde tenía que estar más protegida, en donde tendría que estar segura. Estuvo a punto de arrebatarle la vida. Hoy está en recuperación. Hoy, gracias a Dios, puede contar su historia. YANETH logró escapar de su casa en el momento que era apuñalada. Pudo pedir auxilio a los vecinos del lugar, pero Elvis la alcanzó con el auto y la arrolló. Tiene lesiones con arma punzocortante en el abdomen, en pecho y cuello, que ponen en peligro su... Pusieron en... bueno, pone todavía en peligro en su subida y tiene una fractura de fémur en la pierna izquierda. La atropelló. Yaneth sufrió un ataque por parte de su esposo, Elvis Alexis Molina, el 14 de marzo, que casi le cuesta la vida. Hoy puede contar su historia. Hasta el momento no he visto el 100% de todas las secuelas. Sí tengo varias que ahorita hemos notado. Por ejemplo, no me puedo sentar completamente derecha. Mi columna... tengo que trabajar lo que es mi columna vertebral, porque sí. Pongo un peso más de una cadera a otra precisamente por los golpes. Tengo una costilla rota que me indican que no se puede operar y la verdad es que sí es algo doloroso. Y pues ahorita, de momento, el más preocupante es el pie, la rodilla. ¿Por qué? Porque no me han querido operar porque necesito ganar un poquito más de peso, vamos un poquito lento con todo este proceso. Tengo la herida expuesta y necesito injerto para poder curar un poquito más rápido. En el pie, en la rodilla no tengo ligamentos. Estoy sin ligamentos y no puedo flexionar la rodilla. O sea, tiene que estar completamente derecha. Janet narra cómo fue atacada por su esposo y de dónde sacó fuerzas para poder escapar. Me avienta contra la pared con muchísima fuerza y así como caí, me levanta y me tira hacia la cama y me empieza a ahorcar. Ahí pierdo el conocimiento completamente. Cuando yo iba a salir del cuarto, pues no me dejó, empezamos los jaloneos, que por qué, bueno, me volví a hacer lo mismo. Me pegó una cachetada, me tiro a la cama y otra vez volví a quedar inconsciente porque me volvió a ahorcar. Yo me pongo a orar y digo, señora, ayúdame, pero lo dije en voz alta y él se rió y me dice, de aquí no vas a salir viva. Y ahí entendí que, pues, de verdad no iba a salir viva. ¿Cómo salí? No lo sé. Dios mío, la fuerza. Teníamos una puerta trasera. De ahí me aventé. Donde me alcanza, me tira al suelo y me acuchilla. Me da dos en el cuello, dos en el estómago y uno en la pierna. Y ahí me deja. O sea, lo hizo y se va. Como pude, me levanté y empecé a pedir ayuda. Cuando más o menos visualizo algo es cuando el carro ya viene hacia mí. Pero fue porque yo iba hacia el carro pensando que era ayuda, era como una luz cítica, pues, el carro. Pero cuando veo que es mi carro, intento cruzarme la acera de donde me encontraron y solamente puedo cruzar, pues, la parte derecha y medio en la pierna izquierda. Le comento a mi mamá que yo me acuerdo de todo. Estuvo hospitalizada por más de dos meses. La dieron de alta porque había bajado mucho de peso. Estaba muy deprimida. Aún no puede creer lo que su pareja le hizo. La verdad es que no lo podía creer. O sea, como que había algo en mí que decía, no, no puede ser él. No es la persona con la que yo me casé o decidí hacer mi vida. Pero, pues, lamentablemente sí, sí, sí fue. La verdad es que me sentía muy mal. Yo no hablaba. Incluso mis ánimos estaban hasta el suelo. No quería ni hablar, que ni me hablaran. Porque estaba asimilando todo eso. Lo único que yo quisiera saber es el por qué. Por qué si los dos luchamos para estar juntos, todo lo que habíamos logrado, por qué acabar así. No siento rencor. Incluso a veces hasta me siento mal porque no es de que, ay, lo odio. No, o sea, algo tuvo que haber pasado. Algo pasó y estoy consciente de que él tampoco la está pasando muy bien. Un poco más recuperada, Janet exige justicia y que se ubique el paradero de Alexis. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Veracruz no le ha informado si existe una orden de aprehensión contra su esposo. A la fiscal de aquí, ¿cómo es posible que al ver un acto tan evidente de quién fue el que me hizo esto, no hacen nada? ¿Por qué no siguen reteniendo la orden de aprehensión? ¿O acaso ellos esperaban a que yo estuviera muerta para moverse? Janet trata de recuperarse de las heridas físicas y emocionales que le dejó la persona que ella amaba, Elvis Alexis. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Méntete! ¡Grábenlos! ¡Manuel! 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 Iba en camino al cierre de campaña y de pronto sobre el camino principal llega una camioneta y nos impacta y sacan armas de fuego. Atrás venía la Guardia Nacional, que no hicieron absolutamente nada. Vengo con mi familia, con mi hijo. Y esto no puede estar pasando. Y bueno, ayer concluyeron las campañas electorales, pero los ataques en contra de los candidatos no paran. Ahí, como lo está viendo en San Luis Potosí, ella es Erika Briones, candidata de la coalición PRD PAN a la presidencia municipal de Villa Reyes. Fue víctima de un atentado. Hombres armados le dispararon cuando viajaba en una camioneta junto con su hijo, previo a su cierre de campaña. Erika Briones denunció que elementos de la Guardia Nacional que la custodiaban no hicieron nada durante el ataque. Horas más tarde, la candidata informó que ya habían detenidos por el atentado en su contra, el cual, según ella, fue realizado por el equipo de su rival, del PRI Abigail Rodríguez. Este fue el momento del ataque, el que le presentamos, por supuesto, antes. Y esto está de verdad desbordado, desbordado. Y además, digo, hay muchas personas que han salvado la vida, quizá porque los sicarios nada más querían asustar. Me preocupa mucho también lo que dice la candidata en el sentido de que la Guardia Nacional no hizo nada para detener a los agresores, porque precisamente para eso está, no para tratar de salvaguardar la vida de los candidatos. Y esa fue la promesa precisamente del gobierno federal en torno a esto, que se denuncien las amenazas y demás por parte de los candidatos para proporcionarle este equipo de seguridad. Y ahí está la reacción de un equipo, entonces, nula prácticamente, en un país donde sigue la violencia en torno a las elecciones. Y no es que antes no haya existido, Paco, sino que pues ahora ya el tema se ha grabado, digámoslo así. Está desbordado. Está desbordado. Y ahora se dice que es más por parte de los grupos del crimen organizado que están amenazando a los candidatos. Veíamos el tema de nueva cuenta, poblaciones pequeñas es donde se dan estos ataques. Cuando estás hablando de la célula democrática más chiquita, que son los municipios, como ya te lo digo, ahí se conocen todos, saben los movimientos de cada quien, es un terreno mucho más reducido y es mucho más fácil poder amedrentar a la gente. Y además hay mucho mayor contacto entre los propios candidatos y el crimen organizado, porque hay conocimiento. Y también estamos viendo la impunidad, Paco, porque no se dice nada, solamente se consigna el hecho, sucedió este ataque, se dio en tal lugar, en tal punto, el ataque fue armado, fue de tal manera, bajo tal circunstancia, pero no hay detenidos, solamente en el caso de Moroleón vimos que ya hay un detenido. Informó la candidata que ya había un detenido en este caso, eso es una buena noticia, la primera, y habrá que, sobre todo, mira, no nada más que detengan al sicario, sino que digan quién lo hizo, cuáles fueron las causas. Por supuesto, que vayan más a fondo, porque en el otro caso que platicábamos, ya decían que hay pruebas de que ni siquiera estaba en el acto de campaña cuando sucedió el asesinato de la candidata al Movimiento Ciudadano, por Movimiento Ciudadano a Moroleón. Así que, pues sí, la violencia en nuestro país contra los candidatos, ya van más de 80 asesinados, políticos asesinados en este periodo. Así es. Y vamos a la siguiente información. Vamos a más información, Paco, porque te platico que la Fiscalía General de Guerrero informó ayer que la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Kutzamala, estamos hablando de Marilu Martínez, quien fue secuestrada, hay que recordar, aquí se lo consignamos en su momento, fue secuestrada junto a su familia la noche del martes. Ya había sido liberada, se encuentra sana y salva en su casa, hasta el momento no se ha dicho, no se ha dado a conocer más detalles de cómo fue la liberación, si hubo personas detenidas por estos hechos, hasta ahí va este tema. Y también lo mismo, que se sepan las causas, si fue realmente una delincuencia común o tiene que ver con delincuencia política. Claro, porque a muchos los están amenazando para que se bajen, para que se retiren de las elecciones. Eso ha sido común, lo que pasa es que antes no se sabía tanto, pero ha sido muy común, te secuestro y te digo, ¿sabes qué? Ganes o no ganes, si ganas vas a tener que estar conmigo. Y ahora con las redes sociales que podemos transmitir en vivo, algunos que dicen que hay armas largas y que no es cierto, pero hay de todo, Paco. ¿Por qué no le crees? Y luego vuelves otra vez al tema ese tan descabroso de las armas largas. Sí, mejor yo me retiro. Continúa tú, Paco. Mejor, mira, porque desgraciadamente ojalá que pudiéramos tomarlo con humor, pero no se puede hacer, porque vamos a hablar del caso del asesinato de Alma Rosa Barragán. Es candidata, bueno, la que era candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón en Guanajuato. Aquí le informamos que ya habían sido detenidos, detenido uno de los presuntos implicados, Fernando N. Sus familiares dicen que las autoridades lo utilizan como chivo expiatorio, ya que al momento del ataque el joven se encontraba a casi 20 kilómetros de distancia. Si lo pueden probar, pues bueno, entonces estaríamos hablando de una grave injusticia. Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años con este... Candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, fue asesinada a balazos cuando realizaba un mitin la tarde de este martes. Con este video, la Fiscalía de Guanajuato anunciaba ayer la detención de Fernando N., el presunto asesino de la candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Moroleón, Alma Barragán. Hoy, familiares del detenido se manifestaron afuera del Cerezo de Celaya, a donde fue llevado Fernando Martínez, para asegurar que él no tuvo nada que ver con el asesinato de la candidata. Estaba yo, mi hija, él, su hermana y su hermana. Estábamos tranquilos. Ellos llegaron, su hermana iba saliendo pues en una moto a comprar de comer y le hicieron que se devolviera. Y desde en cuanto se metió, Fernando Martínez le dijo que saliera. Él no debía ni temía nada. Entraron a la fuerza. ¿No les presentaron nada? No, ninguna, nada. Solo entraron como si nada. Se lo llevaron. Ellos estaban en su comunidad, en su casa, en Loma de Sempola. Ellos estaban allí con sus amigos, con nosotros. Ellos estaban ahí, tranquilos. ¿Cuándo sucedió? Sí, yo le estaba. Tenemos videos, tenemos videos. Ese día, normalmente, la hora que dieron la muerte de la candidata, ese día, esa hora estaba con nosotros y tenemos videos. Para comprobar estos dichos, mostraron a reporteros fotografías y videos de chats de WhatsApp, donde se ven videos en los que Fernando ya estaba con sus amigos después de las seis de la tarde. ¡Ay, perro! ¡Sí me parece, mira! ¡Sí me parece, güey! ¡Dale un beso, güey! ¡Dale un beso, güey! ¡Dale un beso, güey! ¡Dale un beso, güey! ¿Dónde? ¡Dale el cariño! ¡Dale el cariño! De donde ocurrió el asesinato en la colonia Manguita, en Moroleón, donde la candidata Barragán celebraba su mitin, a donde la familia de Fernando Martínez asegura que estaba, en Lomas de Sempoala, en el municipio de Yuriria, hay una distancia de 40 kilómetros, una hora de viaje en auto. Sumado a esto, los familiares se acusan que cuando la fiscalía llegó a la casa de Fernando a detenerlo, rompieron las cámaras de seguridad y se llevaron también a Carlos Martínez, su hermano. Pero no nos lo dejan salir, no lo dejan ver, no nos dicen qué está pasando, dicen que aquí se va a quedar, porque también lo pueden después vincular, o sea, ellos están haciendo más cosas para después ya achacarles más cosas cuando nada de esto es cierto. Nos voltearon la casa, relojes, todo, nos robaron, no nos importa a nosotros nada de lo que nos robaron, lo que nos importa es que no regresen a mis hermanos ya. Los familiares aseguran que las detenciones se hicieron sin una orden de aprehensión, por lo que también presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El presidente del Estado se dé cuenta de cómo trabaja su gobierno, de que la hija de la candidata se dé cuenta de cómo está trabajando todo para hacer justicia por su madre, que no lo están haciendo bien, y que el gobernador del Estado también se dé cuenta de cómo están trabajando aquí. Queremos justicia para Fernando Martínez. Y a cinco días de la supuesta retención armada en Matamoros, Tamaulipas, de la que fue víctima Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, volvió a hablar del tema. Informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investiguen los hechos. Tras reiterar que los hombres sí iban armados, aseguró que hay una complicidad entre el gobierno del Estado y el crimen organizado, y su retención obedece a un móvil político. Él está pidiendo que se muestren todas las cámaras de seguridad del C5, que porque sí iban armados. Los videos que se han mostrado hasta el día de hoy, incluso ese video no es del C5, es de otra persona, pues muestra que están todos calmados, muestran que no hay ningún arma, por lo menos que esté a la vista. Habrá que ver si guardaron las armas, pero como eran largas, a lo mejor se veía un poco, ¿no? O no sé usted qué opina. Pedimos que se revisen todas las imágenes del C4, ahí se va a ver con claridad la amenaza del vehículo, cómo se nos cerró de manera brusca, violentamente, obtuvo acercamientos y cómo nos obliga a detenernos apuntándonos con armas. Ahora vamos a otra información que tiene que ver con el metro, y es que la empresa noruega DNB, la que está realizando este peritaje externo del desplome de la línea 12, ya terminó con los trabajos de campo, mientras que el análisis de pruebas de laboratorio tiene un avance del 20%. Miriam Urzúa, secretaria general de Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México, informó que en el caso de la revisión documental va un 30% del avance. Y bueno, ya se cumple un mes de esta tragedia ahí en la estación Los Olivos, todavía hay siete personas hospitalizadas por este colapso de los dos vagones del metro. Armando Ocampo, comisionado ejecutivo de atención a víctimas, detalló que dos de estas personas están graves, tres delicadas y dos estables. Sobre la ayuda que se está entregando a las familias de todas las víctimas, dijo que si alguien no puede acceder a pensiones, el gobierno de la Ciudad de México les va a otorgar un plan individual. Esto fue lo que comentó. En su defecto, si algún núcleo de familia no va a poder acceder a alguna pensión derivado de estos regímenes de seguridad social, la CEAVI va a reparar esa vulnerabilidad a través de los planes individuales de reparación. Y justamente a un mes de esta tragedia, vecinos de la zona cero buscan regresar paulatinamente a la normalidad. Los comerciantes tienen la esperanza de que en las siguientes semanas se recuperen las ventas. Incluso la mayoría realizó trámites para obtener apoyos económicos del gobierno de la Ciudad de México. En cuestión del establecimiento, pues va lento, obviamente, yo creo que en lo que pues todo, pues poco a poco va agarrando su ritmo. Empieza a pedir afluencia en la avenida, pero la plaza definitivamente la gente no entra. Mucha gente venía solamente a tomarse fotografías en el lugar, pero la plaza está muerta comercialmente. Está muy feo todo todavía y la verdad siento yo que las personas que están aquí abajo corren todavía el riesgo. 7 con 11 minutos. Muy buenos días. Momento, momento de que se tome un cafecito. Y además de informar, ¿se va a llover o no, Sammy? Claro que va a llover. Muchachos, es temporada de lluvia, pero además tenemos canales de baja presión, sistemas tropicales en aguas del Pacífico, vórtices de núcleo frío, celdas de tormenta, entonces está bastante complicado. Veamos dónde. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, celdas de tormenta. Por allá además, vientos que superan rachas de 60 kilómetros por hora. En el centro, además de las altas presiones que favorecen mucho calor, tenemos la concentración de lluvias debido a canales de baja presión que van prácticamente desde el norte hasta el centro del país. Y en zonas del sureste, hasta el momento está despejado. ¿Por qué? Porque tenemos esta alta presión favoreciendo en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche y en Tabasco, temperaturas muy calurosas. Caso contrario, que ahorita con estas celdas de tormenta que van a ir desplazándose hacia el sur, empezarían los cambios para finales de semana, principalmente para el fin de semana en el sureste mexicano. Mientras tanto, todo está concentrado en el centro y en el norte del país. Vamos a continuar con las lluvias. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Buenos días, capitalinos. Son 14 grados centígrados esta mañana. Desde muy temprano, los que abrieron el ojito a eso de las 4 o 5 de la mañana, la lluvia se presentó, continuó y entonces tenemos pavimento mojado. Mucha precaución al manejar. Hay algunas zonas que se inundaron. De hecho, son 14 grados centígrados para jueves, viernes y sábado y llegaremos a 22. Esto lo que trae es que la calidad del aire es buena. Estamos entre los 50 y los 100 puntos y meca con pronóstico de tormentas eléctricas. Lo que resta de la semana, se lo adelanto ya, también para el día domingo. Ahora en Guadalajara, Jalisco, 25 grados centígrados con mínimas de 16. Los cielos están parcialmente nublados. Hay temporal de tormentas eléctricas para jueves y viernes. El sábado mantendremos cielos parcialmente nublados y calor. Eso sí, regresa el calor, se van las lluvias, regresa el calor a los 30 grados de finales a inicios de la siguiente semana. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón. Nos vamos a 27 grados centígrados para jueves y viernes, llegando un sábado de 30 grados con mínimas de 20. Y otra vez a partir del sábado empezaríamos a calentar temperaturas y con los cielos más despejados. Celaya, qué gusto me da saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es 3 de junio, les mandamos muchos besos. Llegamos a 26 grados centígrados el día de hoy con mínimas de 15 grados. Nos vamos así con tormentas eléctricas jueves, viernes y sábado. Es más, en la zona centro-occidente y en el Bajío, a pesar de que los termómetros y las condiciones de cielo recuperan el domingo, la siguiente semana con el arribo de un nuevo sistema tropical, cambios otra vez con lluvia. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información, buen día. Gracias, Ami. Al regresar del corte estará aquí con nosotros el consejero electoral Jaime Rivera para aclarar cualquier duda que podamos tener sobre la jornada electoral del próximo domingo. ¿Cómo votar? ¿Dónde está la casilla? Ya volvemos con el Aves Electoral. No se vaya, por favor. Hace 23 años, un gran incendio forestal afectó más de 350 hectáreas de la comunidad de Santa Rosa Xochiaque, en la alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La biodiversidad de la zona se vio dañada al quedarse sin animales nativos como el venado, cola blanca y el coyote. El incendio que se da en 98 es lo que se conoce técnicamente como un incendio de coronamiento. Prácticamente los árboles ardían como si estuvieran impregnados de petróleo. Un árbol no duraba más de un segundo en pie porque las llamas lo consumían. Entonces, ese incendio es el más voraz y uno de los más peligrosos que existen, porque prácticamente depreda los bosques. Ahí nosotros entendimos que necesitábamos capacitarnos y organizarnos para poder atender alguna contingencia que se presentara en el futuro. Comuneros de Santa Rosa, tenemos 50. Vigilancia del desierto, 12 personas. Cuatro vehículos pick-up y dos pipas. Comuneros de San Bartolo, 25 personas con una pick-up. 23 avies, 16 y 18, 1, 3, que llegaron a las 3.30. Estamos en Cabeza de Toro, en las ventanas. Y lo que encontramos que fue predemitado. O sea, fue provocado. Ya llevamos 23 años después del incendio 98. Creo que en los últimos 7 años hemos estado ya organizándonos para esto. Yo creo que estamos junto al Parque Nacional de Ciertos de los Leones. No le han dado mantenimiento como lo requiere. Son 1.529 hectáreas. Entonces podría ser un detonante, porque mucho combustible cae en el Parque Nacional de Ciertos de los Leones. Que hay todavía del incendio del 98 quedan árboles, troncos secos en pie. Y vienen los vientos y se caen. La madera es combustible. Hay mucha en el incendio de los Leones. Por eso también preocupados de eso tenemos dos brigadas de allá, la 20 y la 30. Porque no hay mantenimiento, no hay los árboles que tenemos que dar levantamiento de copa que no estén a ras de piso. Porque las ramas a veces del mismo árbol, la naturaleza arrastra el árbol y ahí viene el incendio y es una escalera que sube. Después del incendio en el 98 se fueron muchos animales. Nos afectó 40 hectáreas, pero en la naturaleza, lo que es el poniente de la Ciudad de México, afectaron 450 hectáreas. Entonces la fauna se fue yendo. Yo creo que es el descuido de las personas en hacer fogatas. Pero ahorita lo que está haciendo la comunidad no permitir fogatas, estamos vigilando para el vandalismo, que no se vuelva a ocasionar. Porque eso es lo que a veces las personas no ven la magnitud de sus fogatas o de una travesura, a lo mejor lo llaman ellos, pero se queman hectáreas y seres árboles vivos. Los comuneros siempre han estado preocupados por conservar su tierra. Para beneficio de todos, de toda la Ciudad de México. Nosotros somos los que damos para que sobreviva la Ciudad de México. Y bueno, seguimos hablando de las especies en peligro de extinción. En esta ocasión vamos a platicar de la guacamaya roja, que es un animal que está precioso, la verdad, y también se le conoce como guacamaya bandera. ¿Tú has visto alguna vez uno en vivo? Sí, muchas. Muchas, muchas, muchas. Son súper bonitas, ¿no? Son hermosas, además de todo son, sí les gusta convivir con la gente, pero tienen una propensión a quitarte los botones de las camisas. Sí. Ay, yo no he tenido la fortuna de verlas en vivo, pero bueno, te cuento. Vea un restaurante que está en Cuernavaca, que es muy famoso, que es como cuando te cantan cuando es tu cumpleaños, las mañanitas. ¿No hay unas de estas o sí? Claro que son, no, tienen muchas guacamayas. Ah, sí. Sí, sí. Más las señoras que van, no, no sé. Las tías. Bueno, esta especie habita en sabanas, en bosques y en selvas de baja altura. Más o menos miden entre 80 y 100 centímetros de largo y pesan por ahí de kilo y medio. Y junto con la guacamaya azul son las más grandes en su género. Fíjate qué bonito dato. Esta especie son monógamos y los huevos y las crías también las cuidan entre el macho y la hembra. Todas quisiéramos un guacamayo. ¿No? Porque sí, se hacen cargo los dos de las crías y de los huevillos. Bueno, estas viven más o menos entre 30 y 50 años o si están, esos están en cautiverio. Pero si están en libertad, más o menos viven entre 15 y 20 años. ¿Y por qué se están extinguiendo, Paco? Fíjate, la caza ilegal es muy común, los usan para hacerlos aves domésticas. Y bueno, pues muchas personas... Dime, dime. No, sí, es que esa es la realidad. Incluso a veces, hace tiempo, sobre las carreteras de algunos lugares, por ejemplo, como Chiapas y así, te vendían en algún paraje de carretera, te vendían las guacamayas. Así es. Chiquitititas, además. ¿Y sabes qué es lo malo de eso? Que las personas en realidad no saben los cuidados que requiere tener una guacamaya en casa y por eso mueren. Y obviamente, pues tampoco se reproducen y entonces ahí es donde está provocando la extinción. También están destruyendo sus hábitats. ¿Cómo? Pues con la tala, la deforestación para extracción de recursos, para construir infraestructuras o también por el uso agrícola del terreno. ¿Por qué? Porque ya somos tantos humanos, necesitamos más espacios, más alimentación. ¿Qué hacen? Terminan con los hábitats naturales, sobre todo pues especies como esta que estamos platicando. Pero, fíjate, se estima que en los últimos 40 años el 90% de nuestras selvas han desaparecido. Sí, la verdad es que, pero si tiene usted, son animales hermosos, son aves hermosas, pero tenerlas en su casa es una crueldad. La verdad, no lo haga y no caiga en esa tentación. A menos de que tenga usted una UMA, que es este plan de manejo adecuado y que esté autorizado por la Semarnat. Pero no sé si le estén dando este tipo de autorizaciones en un animal en peligro de extinción. Y bueno, al ser un animal en peligro de extinción, se hacen zonas donde se encuentran protegidas esta especie. En México hay una, que es la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, que está aquí en México. Hay otra en Belice, que se llama el Parque Nacional Chiquibul. Y en Guatemala hay otro, que es la Reserva de la Biosfera Maya. Ahí es donde se conserva esta especie. Y si tú quisieras buscar dónde habita la guacamaya en México, pues la encuentras en el sur de Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Campeche, en Tabasco, en Oaxaca y en Chiapas. ¿En Oaxaca? Oaxaca. Ah, es que yo creí que era más rápido. Se me va, se me va. Y nada más, ¿qué crees? Nada más quedan de 400 a 500 parejas en vida en nuestras selvas en el país, que son muy poquitas. Es una tristeza. La verdad es que sí. Y ojalá, bueno, ojalá que toda esta semana que hemos platicado de las especies en peligro de extinción, hagan conciencia para ver de qué manera podemos ayudar y apoyar a que no se sigan extinguiendo. Y les voy a dejar en mis redes sociales el link para que puedan descargarlo en su Instagram. A la guacamaya. A la guacamaya en el filtro. ¿Qué? Porque hoy no es Marlene, la guacamaya que vio. No sé ni cómo le hacen. Bueno, vamos con más información. Gracias, Marlene. Y mire, mi compañero Atalo Mata nos preparó información sobre las sequías en el país. Esta es la sequía asfixiante. La sequía que se observa en este año 2021 es un fenómeno natural no visto en los últimos 12 años. A proteger y rescatar la biodiversidad que es fundamental para garantizar condiciones de regulación de temperatura y que a su vez se traduce en una mayor disponibilidad de agua. Las acciones o las omisiones de los gobiernos nos han llevado a una pérdida de ecosistemas. Explotación de acuíferos, desarrollos inmobiliarios y las malas prácticas del sector industrial, además de la falta de compromisos sustentables, deterioran el medio ambiente. Estamos hablando de la compra precisamente de esta refinería que implica un gasto inmenso de recursos que de manera triunfalista se está anunciando y que no se está haciendo tal vez un análisis de cómo pudo haberse invertido ese capital en afianzar la transición tecnológica en beneficio de las energías renovables. En Greenpeace están preocupados porque debido a estas decisiones, los periodos de sequía cada vez serán más prolongados o con lluvias exacerbadas que provoquen severas inundaciones. Otra situación complicada se centra en la afectación de cultivos agrícolas y ganaderos que derive en una inseguridad alimentaria que al mismo tiempo provoque una inflación económica, incremento en la migración y de refugiados. Para Grupo Imagen, Atalomata, Otón. ¡Bravo, señores! Hay que levantarse con toda la actitud. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Gracias por seguir con nosotros y, por supuesto, gracias por estar informados aquí en Imagen Noticias con Francisco. O sea, hoy amanecemos en el pueblo mágico de Sombrerete, allá en Zacatecas, donde podrán disfrutar el platillo típico que se llama Brujitas. Son sabrosas empanadas de maíz fritas en aceite y rellenas de carne deshebrada a frijoles. ¡Uf! Ya está, hambre me dio. ¡Ay, muchachos! ¡Qué bonito es Zacatecas! Y qué bonita imagen nos regala totalmente en vivo las webcarts de México. Y se las compartimos con mucho cariño para que despierte con actitud y con alegría. Gracias a nuestros titeros que nos mandan sus fotografías, Vicente Cruz Cruz. Dice, así amanece en Altamira, Tamaulipas, desde la laguna de Champañán. Muchas gracias. Ahí estamos viendo esta fotografía muy hermosa, la laguna, por cierto. Gracias por esta imagen que nos compartes, Vicente. Vamos a ver otra imagen más. En esta ocasión, Omar nos envía una fotografía y nos dice, si amanece al sur de la Ciudad de México, vista de los volcanes, saludos y buen fin de semana. Pues igualmente para ti, muchas gracias. Ahí estamos viendo esta imagen justamente del amanecer aquí en la Ciudad de México. Omar, gracias. Los invito a seguir participando a través de sus redes sociales. Suben una fotografía. Nos etiquetan, arroba imagen sea, hashtag amanece, y nos dicen de dónde es su imagen. Y le cuento, mire, esta noticia creo que va a causar algo de polémica y me gustaría que platicaran con nosotros en redes sociales. En pleno siglo XXI, aún hay gente que juzga a las mujeres que pasada cierta edad han decidido ni casarse ni tener hijos. Sin embargo, en el Reino Unido hay una mujer que ha publicado un libro con el que busca inspirar a otras mujeres a no caer en este tipo de tabúes y vivir plenamente en soltería o en pareja, como quieran. La autora de 40 años, de nombre Emma John, relata su experiencia y todas las ventajas que tiene vivir soltera. Aunque, bueno, pues mucha gente ya lo sabrá, la juzgó, la criticó. Y, pues, este libro, a pesar de tener una visión distinta de lo que nos han hecho creer la sociedad para lo que estamos hechas las mujeres, bueno, ella da una visión diferente y se ha vuelto una lectura muy interesante. Usted platíqueme, ¿qué cree? ¿Deben o no deben las mujeres de casarse tener hijos? ¿Y cuál es la visión aquí en México que usted considera? Vamos con más información, Quique. Así es, Marlene. Al regresar de la pausa hablaremos sobre los videos que se han viralizado en donde se observa cómo cucharas y celulares se pegan a los brazos de las personas supuestamente vacunadas. Usted ya lo probó. Aquí le vamos a decir si se tiene que preocupar o no. Yo no estoy vacunado, ¿eh? Y miren, nada más. Vamos y regresamos a un corte de rápido aquí en Magenoticias con Fénix Cosea. Y, bueno, nos acompaña aquí en el estudio el consejero electoral del INE, Jaime Rivera, con quien vamos a hablar de cómo votar el próximo 6 de junio. Y es muy importante, consejero, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, estoy muy bien. Gracias, Francisco, a sus órdenes. Te lo agradezco mucho. Mucho gusto estar en este espacio. Pues, bueno, es bien importante, de verdad, aclarar la gente cómo hay que votar. Con mucha calma, con mucha tranquilidad para que vayan y que, además de todo, voten por quien ellos quieren votar. Porque a veces que van, votan y no, a lo mejor, no es el resultado que se esperaba. Eso es lo primero. Ahora, creo que debemos empezar porque va a ser una votación quizá diferente, porque, pues, bueno, tiene que haber otras medidas en función de la pandemia que vivimos. ¿En qué va a ser diferente? ¿Cuáles son las medidas que se ha tomado por parte del INE? La más importante de ellas es que para ingresar a la casilla deberá aportarse cubrebocas. Si algún ciudadano no lleva cubrebocas, se le puede proporcionar uno. Ahí en la casilla habrá los cubrebocas suficientes para proporcionarle a los ciudadanos que lo necesiten. Pero cada ciudadano puede llevar el propio. Por otra parte, mientras los ciudadanos estén afuera de la casilla haciendo fila, en fila de espera, se cuidará la sana distancia. Habrá personal de la propia mesa directiva de casilla orientando a los ciudadanos para que se mantenga esa distancia. Otra medida es que solo podrán ingresar al área de la casilla dos ciudadanos simultáneamente. También para guardar la sanidad. Los funcionarios de casilla utilizan todo el tiempo cubrebocas y careta. Y a todos los ciudadanos que ingresen a votar se les aplicará gel antibacterial. Y cada tres horas se hará limpieza de todos aquellos elementos que puedan tener contacto con los votantes o los funcionarios de casilla o con los representantes de partido con el fin de mantener la desinfección. ¿Se aplicará la tinta indeleble como siempre? Sí. Es un aplicador tipo como marcador. Y hay un dato muy importante. El líquido indeleble, por su fórmula, que existe desde hace más de 25 años y que ha sido muy eficaz para que sea indeleble, por su fórmula es un pigmentador que tiene efecto antibacterial. O sea, no hay coronavirus en él. No hay contagio. El hecho de que se use el mismo marcador de tinta indeleble para más de un ciudadano... Es como si les estuvieran poniendo gel. Así es, así es. Ahora, esto es muy importante. En el caso, este va a estar en la casilla. Sí. Es el famoso... Pero la gente se había dicho que podía llevar su propio... Pero ahora, ¿cuáles pueden llevar? El que quieran, el que quieran que marque bien, no un lápiz que se pudiera borrar, no porque vaya a haber alguien que quiera borrarlo, pero por seguridad del ciudadano. La única recomendación restrictiva, digamos, es que no sea un marcador muy líquido y de aceite, porque podría, al doblarse la boleta, podría manchar otro emblema. Claro. Y podría dar lugar a la anulación del voto. De ese voto. Pero puede ser un bolígrafo, un color, un crayón, que marque bien, simplemente, y con eso está garantizado dos cosas. Uno, que el ciudadano se sienta seguro de que su marcador la hace como él quiere. Claro. Y segundo lugar, que no tenga contacto con elementos que pudieran ser fuentes de contagio. Si bien este marcador, que estará disponible en la mesa de votación, dentro de Mampara, donde se vota en secreto, será también limpiado frecuentemente. Y además, los ciudadanos, los votantes, antes de ingresar, recibirán gel en las manos, de tal manera que no... La casilla y la votación no será un foco de contagio. Eso debe de quedar claro. Claro. Ahora, vamos a proceder a cómo se debe de votar, mi querido consejero. Primero que nada, ¿se puede con cruz? Nada más tiene que ser una cruz, ¿cómo se puede votar? Primero, ¿cómo se vota? En entera libertad, por decisión individual de cada elector o elector. En primer lugar, eso. Segundo lugar, debe ser por el partido de su preferencia, cruzando el emblema correspondiente. Puede hacerle una marca, cualquiera, que indique su intención. Puede ser una cruz, puede ser una palomita, puede ser una raya. ¿Un círculo? Puede ser un círculo, sí. Pero mejor una cruz, ¿no? Para no meterlos en problemas. Por una tradición de muchas décadas, se cruza. Y eso, como para muchas otras cosas, cuando uno quiere marcar algo que elige, lo cruza. Puede ser otra marca. Lo que debe quedar claro en la marca es que sea indudable la intención, la voluntad del ciudadano de dar su voto a un determinado partido o coalición. Tiene que quedar exactamente dentro de este... O sea, si me paso un poco y las rayas llegan al otro partido, no pasa nada. No pasa nada si se sale un poco del recuadro. Lo recomendable es que se vote dentro del recuadro, que se marque uno de los emblemas o una marca dentro del recuadro, este rectángulo en el que están los emblemas. Que no quede duda en cuál se quiere votar. Si por error se excede un poco la marca del recuadro, pero no hay duda en cuál quería votar, el voto es válido. No hay problema si toca en algún milímetro otro recuadro. Eso no es problema. Ahora, vamos a utilizar dos cosas, si usted me lo permite. Uno para poner los diferentes tipos de marcas que podemos tener y la otra para votar por coaliciones. ¿Cómo no? Este lo voy a... Si se puede, voy a poner los diferentes tipos de marca que se pueden hacer para que la gente lo vea. Me va a dejar jugar con la boleta. Es de muestra para que quede claro. Antes que cualquier cosa, muestra. Esto es sin valor, no pasa absolutamente nada. Aquí en la parte de atrás tenemos los candidatos. Están impresos. Las listas de candidatos por el principio de representación proporcional. Eso es importante. Dentro de los pluris que se le llaman. Los que se conocen como plurinominales de representación proporcional. Los candidatos a diputados por mayoría relativa llevan su nombre aquí, en el frente, junto al emblema. Debajo del nombre del partido se pone el... El nombre del candidato. De hecho, el nombre del candidato propietario y el candidato del suplente. A ver, entonces... Hombre o mujer. Vamos a votar si me... Aquí sería, por ejemplo, si quiero... Le voy a poner a todos para que no vaya a ver que haya... Aquí sería un voto válido. Sí. Este sería válido. Aquí le puedo poner así. Es válido. Es válido. Aquí le puedo poner así. Es válido. También es válido. Aquí le podemos poner así también. Sí. Sí. Y ahora, aquí, por ejemplo, si yo le hago muy grande y llega hasta acá. Ahí ya tendría que decidir el presidente o presidenta de la mesa directiva de Casillas si está clara la intención del votante al elegir un emblema de un partido. Ahora, mucha gente le pone leyendas. O sea, si yo le pongo aquí, voto aquí, ¿este es válido? Sí. Eso se puede interpretar como intención de votar por ese partido. ¿Por ese partido en particular? Bueno. Y aquí ya, si yo lo tacho todo, porque hay gente que también me ha tocado estar de representante... Sí, y hay quienes ponen leyendas ofensivas. Lo más recomendable es votar de manera simple y clara. Eso es lo más recomendable. Votar normalito. Hay otras formas válidas, pero algunas obligarían a una interpretación. Y yo creo que cualquier elector o electora prefiere que su voto cuente. Así es. Estos son los correctos. Aquí están cruzados todos para que no vaya a ver qué hay cargada. Ahora, las coaliciones. Esto es muy importante. ¿Por qué dentro de las coaliciones no hay un emblema de la propia coalición para quitarnos de problemas? Desde una reforma de 2007 a 2008 se determinó que en adelante las coaliciones no implicarían un solo emblema para los dos o tres o más partidos coaligados, sino que a pesar de estar coaligados, cada partido aparecería en la boleta con su propio emblema, con el fin de que se pudiera saber cuál era el apoyo real que tenía cada partido, aunque estuviera integrado en una coalición. Por cuestiones de registro, de la pérdida de registro del partido. De registro y también de acceso a la representación proporcional. Entonces, eso es bien importante que la gente entienda, consejero. Si usted quiere que gane un partido y que tenga más representación proporcional, es decir, plurinominales, en la Cámara, lo que tiene que hacer es votar ese partido. Ese partido. Así es. Ahora. Es decir, dentro de una coalición tenemos a nivel federal, en dos tercios de los distritos diferentes, tenemos dos coaliciones de tres partidos cada uno. Sí. Un voto que se cruce por cualquiera de los emblemas de esa coalición es un voto válido para la coalición. Claro. Y para efectos de representación proporcional y para saber cuántos votos tiene cada partido, contará aquel emblema que haya sido cruzado. Esa es la forma más sencilla de votar. O sea, si yo quiero por la coalición, a ver, ¿cuáles son las coaliciones, mi querido consejero? La coalición va por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD. O sea, cualquiera de estos tres lo puedo votar. Sí. Si yo quiero aquí. ¿Y si voto así? Si vota así, cruzando los tres partidos que están integrados en una coalición, el voto es válido para el candidato y ya en el cómputo distrital se hará la repartición de votos en forma equitativa. Claro, pero que sepa la gente que hay que votar por el partido en particular si quiere darle esa representación. Así es. Y la otra coalición, ¿cuál es? La otra está integrada por Morena, PT y Partido Verde. Y Partido Verde. Son estas. Entonces, aquí yo podría votar por cualquiera de estos tres. Por cualquiera de estos tres. O por dos o por tres. ¿Por dos también se puede? También por dos. Ok. También. Y se repartirá el voto entre los dos. Voy a poner también. Ahora bien. Esta sería por una coalición. Se iría por la coalición. ¿Juntos haremos? ¿Cómo se llama? Juntos hacemos historia. Hacemos historia. Y aquí, bueno, voy a cruzar por todos para que no vaya a haber después. Pero eso es bien importante, ¿no? Que la gente esté bien consciente. Sí. Y aquí ya el voto, si votas estos tres, el voto sería inválido o nulo. Porque estarías votando por un movimiento ciudadano que no forma parte de la coalición. Eso es muy importante, sí. Y eso hace recomendable algo. Para el ciudadano, la forma más sencilla de votar será cruzar por uno. Claro. Pero puede hacerlo por dos o por tres si están coaligados. Ahora bien, como las coaliciones, estas dos coaliciones no son totales, es decir, no están integradas en los 300 distritos. Es recomendable que si un ciudadano o una ciudadana quiere cruzar más de un emblema de una coalición, vea el nombre del candidato. Claro. Si es el mismo, la misma candidatura y cruza más de un emblema, el voto es válido. Es válido. Pero puede estar en un distrito y más aún, ahora que hay elecciones locales también. Las coaliciones se cruzan mucho, varían de un distrito, de un municipio a otro. Entonces, podría inducir a error y anular el voto involuntariamente. Lo mejor es que el ciudadano se informe antes de votar. Así es. Que se informe, sepa quiénes son los candidatos. Claro. Y ahí sí elige votar por un solo emblema y su voto es válido para la coalición y ese voto se suma a la coalición. O, por más de un emblema, asegurándose de que sí llevan al mismo candidato, es decir, que sí están los partidos coaligados. Pues, consejero, muchísimas gracias por habernos dado esta explicación bastante clara para que la gente vote el próximo domingo. Le agradezco mucho. Gracias. Ha sido para mí un placer. Qué bueno que pueda ser útil para que los ciudadanos... Y recuerden, el voto es libre y en las casillas el domingo el voto será libre para votar y libre de contagios. Así es. Muy bien, consejero, muchísimas gracias. Seguramente han visto fotos y videos de cucharas y celulares pegados a los brazos de personas como consecuencia de haber recibido alguna de las vacunas contra el COVID y las teorías de conspiración en torno al suceso que ha alarmado a más de uno. Pero, ¿debemos preocuparnos? Empecemos por lo básico. ¿Es cierto o se trata de una noticia falsa? Aquí vamos a mostrarles un video en lo que les sigo contando. Digamos que sí y no. Sí es verdad que en algunas personas, tanto cubiertos como celulares, se han quedado pegados al brazo. Incluso aquí en el estudio lo hemos podido comprobar con algunos compañeros. ¿Esa causa de la vacuna? Parece que no. Pues también nos ha pasado a quienes no hemos sido vacunados como lo están viendo en este momento. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Médicamente, no hay ningún ingrediente de la vacuna o que la vacuna en teoría pueda generar algún tipo de magnetismo en el brazo. Al principio, les pasaba a quienes habían recibido Sputnik V, pero después se llegó a pensar que si los rusos estaban ocultando algo. Sin embargo, luego se supo que también ocurría con otras vacunas. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Trataremos de buscarle un poco de lógica. En 1958, gracias al satélite soviético Sputnik 3, se pudo comprobar que la Tierra tenía un campo magnético a 100 mil kilómetros de la superficie, lo que dio pie a innumerables estudios sobre el magnetismo de nuestro planeta y la influencia de todos los organismos vivos. Basado en ello y luego de innumerables estudios, el científico japonés Kiyoshi Nagakawa logró desarrollar la teoría del síndrome de deficiencia de campos magnéticos, una afección que produce en las personas diversos síntomas ocasionados por pasar gran parte de su tiempo cerca en equipos, tendidos eléctricos o dentro de edificaciones hechas con enredos que funcionan como una bobina gigante, cargados de alguna manera y cargando así nuestro cuerpo y ocasionando síntomas de tensión relacionados que son tratados también con magnetismo en cada una de las personas que pasa en nuestro planeta. Pero, ¿por qué se pegan los cubiertos a la piel? Seguramente por una simple adhesión provocada por la grasa, presión u otros factores en los que ya trabaja la ciencia, un fenómeno que seguramente nos ha pasado desde antes de la pandemia, pero que ahora lo empezamos a relacionar gracias a la ociosidad y a la vacunación. ¿Tiene algo a que ver la vacuna? Hasta ahora no hay una causa directa que lo pruebe. De hecho, las vacunas están fabricadas principalmente de proteínas, sales y azúcares y aún teniendo un metal ferromagnético sería imposible lograr algo de magnetismo con las dosis que se aplican. Así que a seguir vacunándose, pues hasta ahora sigue siendo más seguro que se te pegue una cuchara, Paco, a que se te pegue el coronavirus. Y aquí rapidísimo vamos a hacer un experimento con mis compañeros en donde hicimos la prueba, algunos se les pegó la cuchara, otros no y no importaba que estuvieran vacunados o no. Es más, don Tom se hizo famoso ya porque a ver si quiere... Tom, ¿estás vacunado? Él ya está vacunado. Ya está vacunado. Y ahí estuvimos, ayer se le pegaba, ayer hicimos el experimento, hoy... Hoy no se le quiere pegar. Hoy sí no se le quiere pegar. Es que ya se le bajó la vacuna. Ya se le bajó la... Ahí está. Se pega por segundos, ¿no? A ver, don Chili. Es el Chili, ponte tu micrófono, Chili. Aquí, amigo. Al Flor sí se le pegaba, ¿no, Flor? ¿Tú estás vacunado, Chili? No, no estás vacunado. Nadie no. Es más, si quieren, vamos a... De la rabia, sí, aunque sea. Si quieren, vamos a ver el... A Toñito. ¿Tú estás vacunado? Hace rato se le pegaba, ahorita ya no. Ahí está. No, pero es que también le estás haciendo así. No, no, pues así no vale. Ah, mira. Se le pegaron. Entonces, es algo que ya nos pasaba desde hace mucho, pero que ahora en tiempo de vacunación están diciendo, no, es que si la vacuna, que si nos pusieron un chip, que si al rato nos van a no sé qué. A ti sí se te pega, ¿no? Sí, también, de hecho, si podemos ver el video rapidísimo, ahí, ayer, es más, Marlene me estaba haciendo burla porque decía que era sudor. No, me terminé de bañar y aún así estaba pegando. Se vean, ahí se le buscas el ángulo, ahí se cayó, pero después le buscas y se pega. No tiene ninguna bronca. Entonces, no se espanten, síganse vacunando. De verdad, esto es algo que nos pasaba antes y después de la pandemia. Muy bien, mi Quique, muchísimas gracias. El hombre que se le pega la cuchara. Señor Atalo Mata, a ti se te pega la cuchara. No necesariamente, Paco. Yo, la verdad, no quiero nada que ver con eso, pero les mando un saludo de todos modos y cuídense porque sí está medio peligroso ese tema. Mientras tanto, informarle a la gente que nosotros aquí en el Centro de Transferencia Modal en Pantitlán hemos dado cuenta de lo que está ocurriendo ahora con el transporte del metrobús de la línea 4. Se ha inaugurado ya a partir de hoy la ampliación y la gente que quiere recorrer, por ejemplo, de aquí de Pantitlán y llegar hasta el Metro Hidalgo o la estación Archivo General, allá en el Centro Histórico, muy cerca del Centro Histórico, pues serán 5.8 kilómetros los que van a recorrer y esta ampliación estará funcionando desde Archivo General de Pantitlán, ya está arrancando hoy, 3 de junio, y se trata de una ampliación de 5.8 kilómetros. Va a atender a unos 45 mil vecinos de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y también de Iztacalco y con ello Pantitlán va a tener una nueva conexión directa hacia el Centro Histórico. Así que para la operación de esta ampliación se van a incorporar 20 autobuses con capacidad de 130 pasajeros y una longitud de 15 metros. Ya se realizaron las pruebas preoperativas con los autobuses vacíos, así había informado el sistema Metrobús y ahora pues ya están, digamos, en la etapa de familiarización para que la gente también sepa. Muy buenos días, señor. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Grupo Imagen. ¿Su nombre, por favor? José Luis. Oiga, ¿qué le parece ya esta ampliación? Apenitas, apenitas, ahorita sí estoy conociendo esta luta. ¿Cómo le va a servir a usted? ¿Cómo le va a caer? ¿De aquí a dónde va? Ahí cerca de la Alameda, más adelantito Reforma. ¿Antes cómo hacía este traslado y cuánto tiempo hacía? El eje, ¿cómo se llama? Por el eje 1 hasta Garibaldi. ¿En qué se iba? En el camión. Y luego de ahí hasta Salto del Agua, ya camino para allá. Va a estar usted muy contento porque pues ahora hasta autobuses vacíos, ¿no? Ahorita los... Ahorita porque no sé cuándo empezó, pero ahorita apenas empieza. Muy bien, lo dejamos. Pásale, por favor. Bueno, pues, y estas son las nuevas unidades, bueno, unidades que ya están dispuestas y destinadas a esta línea 4, a la ampliación, para que la gente pueda llegar, Paco, directamente al Centro Histórico. Adelante, por favor, adelante, pásenle. No vamos a... Estamos estorbando un poquito, pero pues la gente tiene que pasar. Así que, pues, es un nuevo... una nueva ruta que la gente puede aprovechar para partir de aquí, de Pantitlán, Paco, y llegar a la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es la información que te tengo esta mañana. Muy bien, Miquel Atalo, no andes estorbando. Gracias y buenos días. Con una patadita me pueden mover aquí, ¿eh? Es su deporte favorito. Gracias, Atalo. Aguas. Ya lo cortaron. ¿Por qué cortaron, mi amigo Atalo? Por alboreros. Y por favor, crean en la ciencia, con lo de las cucharas, no le dejen material a la señora Navidad. Ágale, por favor. Mucho besito. Hoy llueve. Esta mañana. Hoy llueve. Hoy llueve. Hoy llueve. Hoy llueve. Gracias.